El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado. La policía fue alertada a través de una llamada al 911 de que en la esquina de Camino Carrasco y Molinos de la Unión había una persona caída en la calle con abundante sangrado en la cabeza. La víctima tenía unos 50 años y aún no ha podido ser identificada porque no tenía documentos. El hombre sufrió pérdida de masa encefálica, maxilar desfigurado, estaba descalzo y con el torso desnudo. Personal de la seccional 15ª y detectives de la zona operacional número 2 de la jefatura de Montevideo junto a la policía científica trabajan para aclarar el crimen.